Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que durante la reunión de todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, se trataron los 68 puntos que los empresarios proponen para la reactivación económica del país. Hemos hecho compromisos de manera conjunta para buscar soluciones, son sugerencias e insistieron varias ocasiones para intentar no solo reactivar la economía, sino salvar pequeñas y medianas empresas con lo que estamos de acuerdo. Monreal Ávila opinó que no es prematuro comenzar la apertura de actividades económicas como lo plantea el gobierno federal, previniendo que no se generen más contagios de coronavirus.